La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó esta tarde inaugurado el periodo número 131 de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. En un discurso de casi cuatro horas, la mandataria resaltó algunos de los alcances obtenidos en materia de empleo, crecimiento y recuperación social, en lo que ella denomina la década ganada por los argentinos. Otros puntos destacados en su discurso fueron la soberanía de Malvinas, la reestructuración de la deuda, la democratización y apertura de la justicia y el memorándum con la República Islámica de Irán convertido en ley esta semana por el Parlamento. Me parece que lo que marca con mayor fuerza es la capacidad de ella para seguir transformando las cosas que faltan en la Argentina y ahora el planteo de la justicia tiene que ver con eso, el planteo de la posición argentina internacional en el tema de los fondos buite tiene que ver con eso, la posibilidad de avanzar en la causa AMIA tiene que ver con su valor y su coraje para enfrentar problemas y no hacer la plancha. Muchas veces estamos acostumbrados a ver los políticos mirando los temas de costado y haciendo la plancha, ella los enfrenta a todos porque su intención es resolverlos. Entonces eso explica este acompañamiento, el acompañamiento del pueblo argentino en los rincones de todo el país y me parece que vamos a tener un muy buen año para los argentinos porque tenemos un liderazgo único, claro y que tiene un sentido muy positivo de lo que hemos hecho en estos 10 años pero sobre todo lo que falta hacer y eso es lo que es nuestra Presidenta. Fue una apertura legislativa por la Presidenta memorable, histórica, no solamente mostrando la década ganada sino todo el ímpetu transformador en las cuestiones fundamentales que hacen a la administración de la justicia que implica obviamente una igualdad en una sociedad democrática que se trasunta en una mejor distribución del ingreso, histórico, memorable. Muy bien, impecables, habló de toda la gestión de los últimos 10 años, lo que significó el crecimiento de la Argentina, salir del infierno, lo que significa la inclusión, las propuestas en materia de reforma judicial, en definitiva un discurso como siempre brillante de la Presidenta de la Nación, planteando a toda la política argentina, a todos los parlamentarios, cuál es el Estado de la Nación y cuál es el futuro de la Argentina, la verdad es impecable. Primero que nada, agradecer a Dios, estar viva para poder estar este día acá, escuchando a una Presidenta que tiene agallas, que tiene ganas de hacer cosas y que está programando cosas maravillosas y deseadas por su pueblo. Muchas de esas casi salieron también del pensamiento de las abuelas de Plaza de Mayo, la justicia, la seguridad, el bienestar, toda esta lucha para tener un país pleno. Y me ocurría observar a la oposición, que es la que no consiente que estas cosas pasen, pero hoy aplaudieron mucho y hubo bastantes coincidencias, lo cual me permite seguir sosteniendo que aunque no pensemos igual, vivimos en el mismo país, queremos las mismas cosas para nuestros hijos, nietos y bisnietos y a lo mejor en algún momento las manos se agarran y marchamos por el mismo camino. Me pareció un discurso muy bueno, obviamente completo, que tiene una parte importante de balance de lo que la Presidenta llamó la década ganada y es absolutamente así, creo que es la sensación de todos los argentinos y argentinas, esta década ganada de construcción de futuro y además también de propuestas concretas como las propuestas vinculadas a la democratización de la justicia o a mejorar la calidad de la justicia para mejorar la calidad de la democracia y me parece sumamente necesario. Así que creo que fue un discurso extraordinario. Y bueno, 10 años de una transformación impresionante para la Argentina en cualquiera de los rubros, en infraestructura, en obra pública, en los temas de bajar la pobreza, la indigencia, la revolución educativa realmente que ella explicó bien hoy. Y bueno, finalmente coronar una cantidad de anuncios que para los que siempre trabajamos los temas de justicia, realmente sabemos que una transformación profunda en la justicia es indispensable y ya impostergable. Esto realmente contiene un proyecto nacional y popular y que contiene el pensamiento de 40 millones de argentinos, así que sin duda absolutamente contundente. Ha hecho una revisión de lo hecho en estos 10 años de gestión que empezó Néstor Kirchner sacándonos del infierno, como ella dijo, con mucho orgullo porque es una mujer que no hace la plancha, como lo confirmó, y contando cuáles son las medidas que va a tomar para seguir profundizando este cambio y seguir consolidando los logros hechos por ella y por Néstor Kirchner. Una prolija numeración de la situación del país, tal como la encontramos, como fue evolucionando, es nuestra visión, por supuesto, no somos dueños de la verdad, pero con un suficiente número de datos que consideramos bastante objetivos, a partir de allí hay una anunciación de aspectos que hay que consideramos que reforzar. Cuando nosotros anunciamos los logros, nunca es para justificar que no tengamos que seguir trabajando en reforzar la institucionalización, la pasión productiva, la inclusión social, y el fortalecimiento institucional y democrático por sobre todas las cosas. Lo que lo pronunciamos es porque muchas veces son tan arduas las tareas que quedan por desarrollar todavía, son tan grandes los obstáculos que parece que se nos van a oponer, que puede ser que alguien caiga en el desánimo. Bueno, nosotros mostramos lo que hemos logrado hasta ahora para saber que con el acompañamiento del pueblo argentino como lo hemos tenido hasta ahora, seguramente concretaremos los desafíos más importantes y más trascendentes que tenemos por delante. Una mujer comprometida, jugada, que dijo lo que el pueblo quiere escuchar y estamos seguras que lo va a hacer, eso es lo más importante. Gracias.